Uno de los personajes más recordados de las telenovelas mexicanas a nivel internacional es el personaje de la maestra Jimena, personaje que en la telenovela Carrusel de 1989 interpretó Gabriela Rivero. Pues bueno, Gaby Rivero así luce en la actualidad, en pleno 2023. Recordemos que la hemos visto recientemente en varias telenovelas y actualmente está celebrando aniversario de bodas. Bueno, ¿qué tal? La maestra Jimena, Gaby Rivero.